Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de FTV Diario para este lunes 2 de septiembre, iniciando un nuevo mes. Les saluda Daniel Amado en compañía de Adaluz Sanjur, buenas noches Daniela, buenas noches amigos televidentes y radioescuchas, gracias por informarse con nosotros. A través de esta pantalla de FTV y también la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos con los titulares para esta noche. Universidad de Panamá reabre varias cafeterías que se encontraban cerradas por irregularidades. Jubilados dan ultimátum al gobierno del presidente Cortizo. Ejecutivo designa nuevo director de la Caja del Seguro Social. Le tenemos las reacciones. Panamá se une a la celebración del mes de los océanos. En las internacionales, huracán Dorian se acerca a la costa este de los Estados Unidos. Mientras que en México, el presidente de este país busca combatir la corrupción. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Momento de iniciar con información para esta noche y es que este fin de semana el presidente de la República designó a Enrique Lau Cortés como nuevo director de la Caja del Seguro Social. El pasado sábado se pudo conocer por medio de un comunicado emitido por el órgano ejecutivo la designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social. En este caso, es el doctor Enrique Lau Cortés. El presidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Miguel Ángel Edwards, ha dicho que se le brindará el apoyo al nuevo director de la institución. El doctor Lau ya ha estado en la institución como subdirector general y también trae un nivel de experiencia porque ha estado en altos mandos de la Universidad Nacional de Panamá. Así que creo que cumple con esos requisitos, pero está la otra parte, esa otra parte de que la decisión política y las ganas de hacer cosas dentro de la institución. ¿Qué cosa? Solucionar de alguna manera con esa prontitud lo que la población está requiriendo. Por su parte, el dirigente sindical y miembro del Consejo Nacional de Trabajadores, Rafael Chavarría, mencionó que esperan que el nuevo director haga su trabajo de manera efectiva. Y además tiene un reto. El reto que se tiene en este momento es de que hay que reformar la ley 51 en todos los cuatro programas porque es necesario que se pongan al día con las necesidades de la población y en este caso hay que verlo. Y en ese sentido yo creo que tenemos que tratar de impulsar esas reformas que se requieren en muchos casos. Los asegurados apuestan por que la institución tenga cambios profundos. Y es que la falta de medicamentos, insumos y médicos especialistas se ha convertido en el talón de Aquiles de la Caja del Seguro Social en los últimos años. El señor Lau pues llega a la institución con ese espíritu y esas ganas y decisión de hacer cosas en pro de los asegurados para resolver algunos temas que tenemos pendientes. Bueno, yo creo que aquí va, tiene que rendir cuenta, una de las cosas que se tiene que rendir cuenta primero. ¿Por qué? Porque para nosotros su gestión va a estar vigilada por la mayoría de los asegurados de este país y si no, el perfil que él tiene o la administración que requerimos nosotros los panameños tiene que ser transparente. Enrique Lau Cortés se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública. Ha sido coordinador nacional del Observatorio de Dirección Estratégica Universitaria Telescopi de la Cátedra UNESCO desde 2006 a septiembre de 2016. Director General de Planificación y Evaluación de la Universidad de Panamá desde el 2006 al 2016. Subcontralor de la República de enero de 2000 a diciembre de 2004 y subdirector de la Caja del Seguro Social desde 1996 a 1999. Ramsés Betancur, FETV Diario. Docentes de distintos puntos del país presentan nuevas propuestas de enseñanzas en materias como ciencias, tecnología y matemáticas para la mayor comprensión de los estudiantes. Más de 106 docentes de todo el país presentan proyectos para la nueva enseñanza en las ciencias y tecnologías con el fin de que los alumnos puedan asimilar las clases de una manera más sencilla y rápida. En general los maestros que vienen aquí son buenos maestros, ¿no? Por eso, precisamente, por eso seguramente vienen, ¿no? Son maestros que deciden que en esta semana de receso estudiantil ellos van a compartir y aprender de otros colegas. Así que también tienen la oportunidad de recibir retroalimentación de especialistas que van a recorrer las exposiciones que ustedes están viendo y darles retroalimentación para poder mejorar cada vez más sus clases, ¿no? Así que creemos que el participar de acá seguramente permitirá que estos maestros salgan enriquecidos. De acuerdo a la doctora María Heller, de Innovación y Ciencias de Senacid, hacer este tipo de proyectos en Panamá abre nuevas puertas para compartir clases que han tenido resultados positivos en materias como ciencias, matemáticas y tecnología. En realidad, el motivo de todos los docentes es fortalecer cada uno de los conocimientos que adquieran nuestros estudiantes. El tema, en realidad, trataba sobre la sangre, su composición. Me gusta mucho el programa de Hagamos Ciencia porque es un programa que trata de indagar de una manera más minuciosa sobre cada uno de los temas que establecen cada lección, ¿verdad? Entonces, a título personal, pues me involucré bastante en el tema de la sangre. Mi proyecto, pues habla sobre la estructura o componentes de los que está conformado la sangre. Mi proyecto es en base a primer grado porque soy docente de primer grado de la Escuela San Vicente y se trata de lo que son los seres vivos y la materia inerte, donde el niño a esa corta edad ya tiene que discriminar, clasificar y observar qué es un ser vivo y qué es materia inerte, donde los guiamos gracias a las estrategias de Escena CIC que él sepa cuáles son los seres vivos, qué hacen los seres vivos y qué es una materia inerte, qué es aquella que no tiene vida y que no se mueve y que no tiene ninguna característica. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias prepara al ser humano para resolver problemas cotidianos de la vida gracias a la ciencia. Se tienen medicinas que ayudan a curar enfermedades y productos de limpiezas, entre muchas otras cosas, pero esto no solo se logra transmitiendo conocimientos, sino desarrollando. Con cámara de José Pérez, Mi Lady Madrid, FETV Diario. Varias cafeterías de la Universidad de Panamá volvieron a ofrecer el tan gustado menú de 50 centavos luego de problemas encontrados en los ductos de gas. Luego de varias semanas de prestar un servicio irregular debido a que los ductos de gas presentaban problemas debido al paso del tiempo, este lunes las cafeterías de la Universidad de Panamá volvieron a abrir sus puertas y es que se hicieron las adecuaciones en tres de las ocho cafeterías con que cuenta esta casa de estudios. Los bomberos cierran todas las cafeterías y nosotros nos activamos para reorganizar, reestructurar todas las líneas de gases con las exigencias de hoy día que exige el Cuerpo de Bomberos Panamá, más con los accidentes que han pasado a nivel nacional de la fuga de gases. Las cafeterías de la Universidad de Panamá brindan a los estudiantes comida a un precio módico. El menú sencillo le cuesta a los estudiantes 50 centavos, mientras que un menú doble solo tiene un costo de un dólar. La señora Solángel García es la encargada de la cafetería de la Facultad de Derecho y destacó que mientras se realizaron los trabajos de cambios de tuberías de gas, el servicio se brindó en esta cafetería. En realidad nunca se cerró la cafetería de Derecho, seguimos brindándole sea a los estudiantes emparedados de jamón y queso con su respectivo café, té, y de igual manera los administrativos podían aprovechar también el menú. Porque el menú que se le está dando al estudiante hoy día es de 50 centavos, igualmente aquí el estudiante no es que come un solo menú, muchas veces se comen hasta dos menús, dos menús que eso para la universidad el costo es bien alto. Un costo de una comida aquí de un estudiante es como por 2.75 a 3 dólares y se le está dando a 50 centavos. Los estudiantes piden un mejor presupuesto para las cafeterías de la Universidad de Panamá, ya que destacan que muchas veces los menús no son tan saludables. Que se revisara el tema de los menús, que fueran bastante variados, y que se tratara de ser también lo más posible hasta cierto punto saludable, no caer en comida demasiado grasosa, etcétera, etcétera, porque también hay que ver un tema de salud. Se le da la chicha, se le da las miniestras, se le da el arroz, se le da la ensalada, lo que es las carnes, y muchas veces se le da esta fruta, todo por 50 centavos. Este medio hizo un recorrido por la cafetería de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, donde se hicieron cambios en toda la instalación. Se espera que en los próximos días las cafeterías de las facultades en donde se desarrollan trabajos se finalicen y se pueda brindar el servicio a los estudiantes. Bien, avanzamos en la información. Jubilados exigen descuentos del 15% al 50% en establecimientos comerciales de cualquier índole. Aseguran que no de no recibir respuestas por parte de las autoridades saldrán a las calles. Ese beneficio precisamente se trata de que la ley se incluye de una manera tácita el que los jubilados y pensionados cuando compren alimentos sin preparar, o sea, en los supermercados, lo que le llamamos la despensa diaria, no reciben beneficios de descuento. Entonces estamos haciendo la misma observación sobre el 25% en los supermercados y el 15% en abarroterías y tiendas del país. Esto para adicionar que la crisis que ellos viven, o que los jubilados y pensionados, apartando un poco los de tercera edad, puesto que ellos no están todavía ni jubilados ni pensionados, entonces la situación más crítica la están viviendo los grupos que ganan menos de 800 dólares para abajo. Entonces a esos grupos se les está pidiendo que se les dé este descuento especial. Y este lunes se evaluó la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El diputado Crispiano Adames reacciona a este tema y dijo que el puesto lo debe ocupar una persona con independencia. Que lo haga con el mayor fortalecimiento de la capacidad institucional a través de lo que ya han suscrito el pacto de Estado por la Justicia que ya establece mecanismos cónsonos para que salgan las mejores representaciones y hoy no estemos entancados como se produjo el estancamiento innecesario en el gobierno de Juan Carlos Varela con las propuestas a designación de sus magistrados en ese entonces. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Hong Kong. Miles de estudiantes de secundaria vestidos de negro convocan una huelga en su primer día del nivel de curso académico con el fin de apoyar las manifestaciones pro-democráticas. Miles de estudiantes vestidos de negro se manifestaron el lunes en Hong Kong, formando cadenas humanas delante de sus centros educativos. Fue el comienzo de dos semanas de boicot a las clases para presionar al gobierno leal a Pekín, que sigue sin hacer ninguna concesión al movimiento pro-democracia. Siempre habrá sacrificio cuando luches por algo, pero si el gobierno respondiera a nuestras demandas no sería tan grande, así que ambas partes son responsables. Tras un fin de semana marcado por enfrentamientos entre radicales y la policía, el lunes se realizaron diversas protestas, muestras de la creatividad del movimiento. Manifestantes bloquearon las puertas de los vagones en algunas estaciones de metro para impedirles arrancar, lo que provocó importantes retrasos en toda la red. Mientras tanto, en varios hospitales, enfermeros hicieron filas en pasillos sosteniendo pancartas, en las que se leían lemas como de pie por Hong Kong. La región semiautónoma atraviesa desde hace tres meses su crisis política más grave desde la retrocesión a China en 1997, con acciones casi diarias para denunciar la injerencia creciente de Pekín en los asuntos internos. El sábado se vivió una de las jornadas de protesta más violentas desde el inicio del movimiento. Y un día después, miles de manifestantes pro-democracia intentaron bloquear los accesos al aeropuerto formando barricadas. Desde el gobierno, el Ministerio Hongkongés de Seguridad advirtió el lunes que la violencia estaba cerca de salirse de control y reclamó proteger el Estado de Derecho. Y durante una ceremonia en una pequeña ciudad polaca, el presidente alemán pidió perdón a las víctimas de la agresión alemana de 1939, donde cayeron las primeras bombas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pidió perdón el domingo a las víctimas del poblado polaco de Bielun durante la conmemoración por los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Inclino mi cabeza ante las víctimas del ataque en Bielun. Inclino mi cabeza ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón. En esa pequeña ciudad cayeron las primeras bombas de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Polonia perdió seis millones de ciudadanos, la mitad judíos. Son los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia. Quien quiera pretender que eso terminó, que el reinado del terror de los nacionalsocialistas de Europa es un acontecimiento marginal en la historia alemana, debe ser condenado. Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, calificó el ataque como un acto de barbarie y un acto de guerra, pero agradeció la presencia de su homólogo alemán y se dijo convencido de que la ceremonia pasaría a la historia de la amistad polaco-alemana. A media jornada, otro acto de conmemoración reunió a los mandatarios en Varsovia, a donde también acudió la canciller Angela Merkel entre unas 40 delegaciones extranjeras. El vicepresidente estadounidense Mike Pence pronunciaría un discurso en la Plaza Pilsuski ante la estatua del soldado desconocido. El funcionario sustituye al presidente Donald Trump, quien canceló su participación ante la inminencia de la llegada del huracán Dorian. Alemania es actualmente aliada de Polonia en la OTAN y en la Unión Europea, así como su primer socio económico. Pero a ojos del gobierno conservador nacionalista de Varsovia, ciertos problemas heredados del pasado esperan aún ser resueltos definitivamente, en concreto las reparaciones de guerra. Bien, y pasamos a la costa este de los Estados Unidos, donde se ordena la evacuación, ya que el huracán Dorian se desplaza con una trayectoria incierta. A su paso azotó las islas de las Bahamas con lluvias torrenciales y vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Así es el huracán Dorian por dentro. Esta tormenta azotó el domingo a las Bahamas con lluvias torrenciales y vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, y la Cruz Roja Internacional definió su impacto como catastrófico. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos lo catalogó como el segundo ciclón más poderoso registrado en la cuenca del Atlántico, y las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban gran destrucción. Dorian se desplazaba con una trayectoria incierta hacia la costa este de Estados Unidos, donde se prevé que pase entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Tras días de incertidumbre en torno a su trayectoria, los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur finalmente ordenaron la evacuación de los residentes en la costa, en un éxodo masivo que afecta a cientos de miles de personas. Los tres estados, además de Carolina del Norte, declararon el estado de emergencia, una medida que permite movilizar mejor los servicios públicos y recurrir a la ayuda federal. Andrés Manuel López, obrador presidente mexicano, en su primer informe de gobierno reiteró su mensaje de anticorrupción y de austeridad, pero reconoció una ola de violencia rampante en el país y una economía estancada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el domingo que el país mantiene altos niveles de inseguridad durante su primer informe de gobierno. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio, detalló que su estrategia para acabar con la inseguridad consiste en que haya buenos empleos y salarios y la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado principalmente por militares que ha comenzado a ser desplegado en todo el país. Desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, el mandatario reiteró su mensaje de austeridad y anticorrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. López también reconoció que la economía de México, la segunda más grande de Latinoamérica, está creciendo poco, aunque la actividad económica en realidad se estancó en el segundo trimestre del año, lo que puso en duda el objetivo de crecimiento de 2% para todo el año en su gobierno. El presidente también enlistó algunos de los hechos más significativos de su gobierno, como la lucha contra el robo de combustible de inicio de año y las negociaciones que evitaron que Estados Unidos aplicara aranceles a las exportaciones mexicanas si México no frenaba los flujos migratorios provenientes principalmente de Centroamérica. Mientras se ofrecía el informe, cientos de personas se manifestaron en la avenida Paseo de la Reforma convocados por políticos, opositores, sociedad civil y académicos que buscan hacer contrapeso al gobierno. Y fue arrestada el lunes por su vinculación con un caso de corrupción en su partido en el 2015 la excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres. Así llegaba a los tribunales la excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres. Fue arrestada el lunes, acusada de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Según la Fiscalía, unos dos millones y medio de dólares no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015. En ese año, al igual que este, Torres fue candidata a la presidencia de la Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, que había llevado al poder a su exesposo, el expresidente Álvaro Colón. Los fondos fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas, pero nunca fueron ingresados en los reportes que presentaron al Tribunal Supremo Electoral. Torres, de 63 años, perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Giammattei. Sandra Torres, presidente, ¿sí o no? Amigos televidentes y Radio Escucha, es momento de realizar nuestra primera pausa comercial aquí en FTV Diario. No le cambie que al volver continuamos con más información. De regreso con este informativo por las pantallas de FTV y la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Esta noche tenemos buenas noticias para nuestra Iglesia Católica. Vamos a conocerlas. La Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá ha comunicado que su santidad el Papa Francisco ha nombrado al reverendo sacerdote panameño Rómulo Aguilar como capellán de su santidad, título honorífico que se confiere por una especial concesión de la Santa Sede. El próximo lunes 9 de septiembre, solemnidad de la patrona de Panamá, Santa María la Antigua, se hará la entrega de este título honorífico en la Catedral Basílica en la celebración de las 10 de la mañana. En más información, en el día en el que se celebraba la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Vaticano compartió la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre. Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes, muchos de ellos amenazados por diversas causas. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Y el Papa Francisco quedó atrapado en un ascensor antes de reunirse con los peregrinos para el rezo del Ángelus. Pasado el susto, anunció el nombre de los nuevos cardenales para la Iglesia Católica. El primer Ángelus de septiembre estuvo lleno de sorpresas. La primera la anunció el Papa Francisco. Dijo que el 5 de octubre nombrará 13 nuevos cardenales. De ellos, 10 tienen derecho a votar en un eventual cónclave. Son personas con sensibilidad para la crisis de los refugiados, el diálogo interreligioso y la promoción social. Entre ellos hay obispos de Marruecos, Indonesia, Guatemala y Cuba. El Ángelus comenzó 20 minutos más tarde de lo normal y el Papa explicó personalmente el motivo nada más llegar. Se había quedado atrapado en un ascensor. El Papa también recordó que este miércoles comienza un nuevo viaje a África y que visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio. El Papa concluyó recordando que se estaba celebrando el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Recordó que el tiempo de la creación, un periodo de oración para todas las confesiones cristianas, continúa hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Y el 5 de octubre será el consistorio para la creación de nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Según anunció el Papa Francisco, estos son los perfiles de los 13 nuevos integrantes del Colegio de Cardenales. Veamos. Francisco ha nombrado a 13 nuevos integrantes del Colegio de Cardenales, entre los que destaca la universalidad de sus países de orígenes. El consistorio será el próximo 5 de octubre. Entre ellos hay dos funcionarios de la Santa Sede quienes trabajan en oficinas de mucho interés para el Papa Francisco. Uno de ellos preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Se trata del español Miguel Ángel Ayuso Gisot, ordenado obispo por el mismo Francisco en marzo de 2019. El otro es el subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, el jesuita Michael Cherny. También se encuentra otro funcionario del Vaticano, el portugués José Tolentino Mendoza, archivista y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia. Entre los nuevos cardenales hay dos latinoamericanos, el arzobispo de la Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, sucesor así del cardenal Jaime Ortega y Alamino. Otro latinoamericano que recibirá la virreta cardenalicia el próximo 5 de octubre es el guatemalteco Álvaro Ramazzini y Meri. Pero este consistorio se caracteriza por el nombramiento de cardenales en las periferias del mundo. Francisco nombró a un nuevo cardenal en Indonesia. Se trata del arzobispo de Yakarta, Ignatius Suyarzo, presidente de la Conferencia Episcopal del País. Pero no es el único neocardenal de un país musulmán. A la lista se suma el arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero. Destacado por su papel en el ámbito del diálogo interreligioso, recibió a Francisco durante su histórica visita a Marruecos. Francisco no se olvida de África y creará cardenal al congoleño Fridolin Ambongo. El arzobispo de Kinsasha, reconocido por su labor evangelizadora en las zonas más marginadas del Congo, considera su nombramiento como una señal de esperanza para el pueblo de su país. También recibirá la virreta el presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Jean-Claude Hollig, arzobispo de Luxemburgo, y el arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, diócesis que Francisco visitó recientemente para participar en un congreso teológico. Hay tres de los trece nuevos cardenales que no tendrán derecho a votar en un eventual cónclave por tener más de 80 años de edad. Uno de ellos es Sigitas Tanquenvicius, arzobispo emérito de Kaunas, quien fue perseguido por la KGB por dar testimonio de su fe. Otro neocardenal es el ex nuncio en Egipto y expresidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Michael Louis Figerant, un nombramiento que muchos consideran un reconocimiento por su labor en pro del diálogo con otras religiones. También Francisco creará cardenal al obispo emérito de Benguela, Angola, Eugenio Dal Corzo. De esta forma, el Colegio de Cardenales quedará compuesto por 228 cardenales, aunque solo 128 podrán participar en un eventual conclave. Bien, hasta aquí la información eclesial. Cambiamos de asunto. Durante el mes de septiembre se celebra el mes de los océanos. Pero, ¿qué estamos haciendo los panameños para conservar este recurso natural? Veamos. Durante el mes de septiembre a nivel mundial se celebra el mes de los océanos, un recurso natural que actualmente se ve amenazado por la contaminación causada por los humanos. Panamá no pasa por alto ese mes y se une a esa importante celebración que busca concienciar a la población mundial de la importancia de los océanos, que cada día que pasa se ven más amenazados. Y es vital el tema de la sensibilización, o sea, porque al final depende de nosotros. El reducir la generación de los desechos es tarea de todos. Sin embargo, tenemos que hacer algo con esos residuos y procurar que se evite que lleguen a los ecosistemas marinos y costeros. Por lo menos en los océanos, en Panamá se generan muchas sustancias de los plásticos desechables que llegan y que afectan este entorno. Entonces, el tema de la Ley de Gestión Integrada de los Residuos se suma a una serie de iniciativas, de leyes que se han tenido en los últimos años para reducir estos desechos, pero ahora hay que gestionarlos de una forma integral. Según recientes estudios, la contaminación ha aumentado drásticamente en los océanos y se ha convertido en un problema mundial. Residuos tóxicos, basura y plásticos terminan en los mares y son arrastrados por las corrientes, afectando así a una gran cantidad de especies. Se calcula que cada año más de 8 millones de toneladas de basura terminan en el océano y de esos 8 millones, entre el 60 y el 80 por ciento son plásticos. Fíjense bien esa palabrita, el plástico desechable. Yo puedo usar envases retornables, por ejemplo mi agua, no gasto dinero comprando botellas, ni ensucio más, ni consumo más. Yo salgo de mi casa con un termo retornable, que puedo todavía retornar en cualquier establecimiento en Panamá, porque tenemos un agua increíble. Panamá ha dado un paso importante en los últimos meses con la Ley 1 de 2018, que busca reducir el uso de las bolsas plásticas, con el objetivo de preservar el medio ambiente. Tú, yo y los que nos están viendo a través de esa cámara, hoy ser consumidores responsables, reducir mi consumo, voy al súper, me llevo mis bolsas de tela, salgo de la casa con mi hijo, le llevo su envase retornable, me llevo el mío. Y depositar la basura en su lugar. Entonces, invitarlos a que sean parte de estas iniciativas es indispensable. Esto no es un tema de una ONG del gobierno, esto es un tema que nos compete a todos. Es importante mencionar que la intención de oración del mes de septiembre del Papa Francisco va relacionada a los océanos y destaca que hay que rezar para que los políticos, científicos y economistas trabajen juntos por la protección de los océanos. Ramsés Betancur, FETV Diario. Asamblea Nacional analiza proyecto de ley para regular la gestión de residuos en Panamá. Aseguran que en 10 años los daños podrían ser irreversibles. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social inició el estudio y análisis del proyecto de ley número 17, que tiene como propósito regular la gestión integral de residuos en el país. Esto es ley que busca establecer el marco regulatorio sobre algo que es tradicional, históricamente también una deuda de los gobiernos, que es el manejo de los residuos en este país. Llámese basura, con los componentes de reciclaje y preservación de los activos ambientales, que creo que mucho de lo que se hace a materia de relleno no lo son, son vertederos a aire abierto que contaminan y son determinantes de la salud, como ya lo establece la Organización Mundial de la Salud. O sea, que estamos haciendo lo que nos compete con las autoridades, los actores, organizaciones y todo. De acuerdo a Mar Viva, diariamente se depositan unas 2.000 toneladas de basura en el Cerro Patacón, el principal vertedero de la ciudad de Panamá. Panamá es uno de los países que mayor cantidad de residuos genera en la región centroamericana. Si esto lo sumamos a los temas de los problemas en la recolección de los desechos y la mala disposición de los mismos, al final es algo que nos afecta a la salud y al ambiente. Entonces, obviamente, esta es una oportunidad única, tanto al sector de las ONGs de ambiente como a las diversas entidades públicas que están tratando de organizar y armonizar todas sus competencias y un poco, y es vital el tema de la sensibilización. O sea, porque al final depende de nosotros. Tenemos que hacer algo con esos residuos y procurar que se evite que lleguen a los ecosistemas marinos y costeros. Por su parte, Alida Espadafora, ecologista, mencionó que se deberá sensibilizar aún más en la educación de los panameños para conservar los recursos naturales. El tema de educación, cómo debe aplicarse toda una política de educación al respecto del manejo de los residuos, cómo también esta economía circular puede desarrollarse de forma tal que la materia prima no se pierde, no se desperdicia, sino que vuelve al círculo de producción y consumo. Además está todo el concepto de responsabilidad extendida al productor, donde aquellas empresas generadoras de residuos tienen muchos productos, especialmente hablamos de envases, llantas, y muchos productos que pueden ser otra vez utilizados como materia prima. Estudios afirman que los vertederos a cielo abierto contaminan y son determinantes en la salud de los seres humanos, como ya lo ha reiterado la Organización Mundial de la Salud. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. Momento de hacer nuestro segundo alto al volver a Augusto Banegas con una entrevista desde nuestros estudios. Daniela. Así es, a Luz y Alejandro con los deportes. No le cambie que ya volvemos. Amigos televidentes de FTV Diario. Estamos en el momento de la entrevista de esta noche y para ello contamos con nuestro invitado especial. Se trata del profesor Pedro Salinas, el director ejecutivo del Patronato Luz del Ciego. Bienvenido, profesor. Muchas buenas noches y muchas gracias por la invitación para estar con usted en la noche de hoy. Así es, profesor. Y bueno, cordialmente bienvenido aquí hasta su casa. Usted nos está presentando, profesor, dos obras de su autoría, de puño y letra. Exacto. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son estas obras? Las que tengo aquí en mi mano. Bueno, esta obra que tiene usted en las manos es una obra que es una guía para los familiares y personas que tienen que trabajar o que tienen que convivir con personas que tienen discapacidad visual. La guía esa orienta a las personas videntes que tienen familiares o compañeros de trabajo o docentes en su aula, cómo funcionar con ellos y no tener ni sobreprotección, ni rechazo, ni abandono, sino que le den el trato que se debe tener a una persona con una discapacidad visual. Profesor, y esto de alguna manera son experiencias vividas por usted durante muchos años de trabajo. Exactamente. Con diversas personas en esta situación. Exacto. Si son las experiencias que hemos podido ganar, tanto en el trato de las personas que tienen familiares con discapacidad visual, como también el trato directamente con las mismas personas que tienen la discapacidad. Está avalado, profesor, por el MEDUCA. Exacto. Y también tiene prólogo de personales también que están reconociendo la importancia. Esta obra. Sí, así es. Sí, personas a nivel internacional, personas que tienen una experiencia vasta en cuanto al trabajo con personas que son ciegas o que tienen una baja visión. Es decir, profesor, que por ejemplo, esta guía es como quien dice, ustedes en el patronato realizan una labor con las personas no videntes, con las personas ciegas, pero esto también es para aquellos familiares o amigos que no pueden ir en un momento dado al patronato como también tratar a estas personas. Exacto, sí. Personas que por sus ocupaciones, por su tiempo y por el, valga la redundancia, el tiempo que se requiere para poder conocer muchas de las cosas que se deben saber para tratar con una persona que tiene discapacidad, aparecen ahí en el libro. Y este otro libro es el braille para el vidente. Exacto. Ya no es tanto el invidente que lo aprende, también el patronato y otros lugares también de enseñanza para las personas ciegas, sino para aquellas personas que vemos y que podemos tratar también con ese no vidente. Sí, un familiar de una persona ciega, un docente de una persona ciega, que entonces ahí puede aprender el braille y se puede compenetrar en tanto a las escrituras como en la lectura. Puede ser una madre de familia de un niño ciego, aprender el braille y puede darle las indicaciones a su hijo y revisarle sus tareas y corregirle las tareas del niño. Exactamente, y este también avalado por el MEDUCA y también ahí en el prólogo vemos que está, si no me equivoco, la licenciada Maruja, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Ella es en su momento la directora general del IPE, Instituto Panameño de Habilitación Especial Maruja Gorday de Villalobos. Exactamente. Hoy en día. Ministra de Educación. Ministra de Educación, es decir que tiene un sello importante también. Exactamente. Y reconocimiento de las autoridades educativas y demás y también tanto a nivel internacional como local. Exactamente. Profesor, y este cubito que vemos ahí para finalizar. Sí, ese cubito es para las matemáticas, ¿verdad? Lo podemos mostrar, ¿verdad? Sí. Hácemelo para yo mostrarlo acá. Sí, tiene en cada lugar, ¿verdad? Puede moverse y se van ahí formando las palabras, las letras que una persona puede escribir en braille, que ahí están los puntos y la persona juega con ellos y va aprendiendo el abecedario braille. Tiene unas protuberancias, ¿verdad? Sí, exacto. Y esta es la manera de ir aprendiendo el braille. Exactamente. Y como una especie de cubo de Rubik, ¿no? Exactamente. Que tiene varias maneras y todo esto también se aprende en el braille. Se aprende en el braille, ¿sí? Interesante. Y eso es como jugando, ¿no? Va aprendiendo cómo armar las letras del braille. Profesor, hay esperanza entonces para todas las personas, independientemente de su discapacidad y en el caso de Luz del Ciego, que también hace esta loable labor. ¿Cómo no? Pues, ¿qué mensaje usted le tendría a la población sobre estos libros y sobre aquellas amistades familiares que tengan esta situación, pues, de personas ciegas en su vida, en su familia? Sí, solamente recomendarle que atiendan a la persona no vidente, ya bien sea amistad, familiar o compañero de trabajo, igual que lo hacen con sus compañeros videntes, pero que sí se aprendan a documentarse, se documenten y aprendan cómo hacer las cosas mejor para no caer en hacer abandono, rechazo o sobreprotección de una persona que tiene discapacidad visual. Así es, amigos televidentes. Entonces, ya sabe, usted puede adquirir esta obra del profesor Pedro Salinas, de experiencias de muchos años de trabajar con las personas ciegas. ¿Dónde se puede adquirir estos libros, profesor? En la biblioteca, en la librería de la Universidad de Panamá y en el Patronato Luz del Ciego, estamos en calle Belén, San Francisco, cerca de calle 50. Pueden comprar los libros en ambos lugares. Así es, profesor. Entonces, todos aquellos, ya saben, aquellas personas que tienen amistades familiares, si usted desea conocer más sobre esto, también puede dirigirse a patronatos. Si tiene familia, en esta situación también tiene la posibilidad de seguir adelante con sus vidas. Exactamente. Que la vida no se acaba, a veces, es para mejor. O sea, le da una mejor calidad de vida a la persona que tiene discapacidad visual, si se le orienta y se le dirige como debe ser. Muy bien, profesor. Pues muy amable. Gracias por este trabajo, esta labor que está realizando. Gracias por su presencia en FTV Diario y esta es su casa. Gracias. Más bien, pues gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de poder llevar este mensaje a cada casa y a cada persona que tiene algún familiar o algún compañero de trabajo o que de alguna u otra manera se frecuenta con una persona que tiene discapacidad visual, niño, joven, adulto o adulto mayor. Muy bien, profesor. Gracias, amigos televidentes. De esta manera culminamos el momento de la entrevista y continuamos con más de FTV Diario. Adelante. Gracias a Augusto y al profesor por esta interesante entrevista. Amigos televidentes y Radio Escucha, es momento de conocer el mundo de los deportes con Alejandro. Gracias, buenas noches. Información deportiva para hoy lunes, arrancando la semana. Vamos de inmediato, arrancamos hablando del béisbol de las grandes ligas. El panameño Johan Camargo conectó hoy su sexto cuadrangular de la temporada, partido entre los Blavos y Toronto. Con este cuadrangular en la parte baja del octavo de entrada. Aún está dando dos carreras Johan Camargo que no ha tenido la misma regularidad o en equipo titular de los Blavos Atlanta que la temporada pasada, pero anotó este cuadrangular que le daba la ventaja a su equipo Atlanta que va a estar en la post temporada. Esperemos que en la post temporada el panameño reciba mucho más oportunidad y pueda aportar a la ofensiva que sabemos que ha sido donde más ha tenido frutos con este equipo de los Blavos de Atlanta. Bien por Johan Camargo, repito, sexto cuadrangular de la temporada con los Blavos de Atlanta en el béisbol de las grandes ligas. Venimos al plano local, hay que cambiar de tema. Hay que hablar de la fecha número 6 de la Liga Panameña de Fútbol. Se esbugaba este fin de semana. Algunas sorpresas en los resultados, comenzando el día sábado, Plaza Amador visitaba al Universitario. Segunda fecha que le pasa al Universitario que está ganando el partido 2 por 0 y se deja dar la vuelta. Le pasó la fecha 1 con el Costa del Este. Ahora ante Plaza Amador iban ganando 2 por 0 y se los empataron en la recta final del partido. La Alianza sorprendió al líder 2 por 1 la victoria para el equipo verdolaga como visitante. El equipo del CAI también sorprendió al equipo del Tauro en el Estadio Romel Fernández 1 por 0. Araunido y Sporting empataron sin goles. Esto fue en Colón y el Costa del Este, único equipo de local que obtuvo una victoria en esta jornada. Venció 1 por 0 al Atlético Chiriquí con gol de Edson Sams desde el punto penal. Vamos con la tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla de posiciones luego de estas 6 fechas al completo? Que el San Francisco a pesar de la derrota se mantiene como líder con 13 unidades. Seguido del equipo del CAI, actual campeón del torneo con 10 puntos y los dos finalistas. Todos los que comandan de momento la LPF. Plaza Amador es tercero con 9 al igual que Costa del Este. La diferencia de goles del Plaza Amador está en la tercera posición. Tauro es quinto con 8. Alianza también tiene 8. Se ha recuperado el equipo de la encista, se mete entre los 6. Arabe tiene 7, está en la séptima posición. Chiriquí tiene 5, está en la octava posición. La selección Sporting tiene 4. No ha podido ganar el equipo de San Miguelito todavía. Dirigido por Jair Palacios y en el sótano también el universitario en la última posición. Rapidito la fecha número 7 que se jugará este fin de semana entre viernes y sábado. Recordemos que el día domingo hay partido de la selección de Panamá. Por ende la fecha se va a jugar entre viernes y sábado. Alianza recibirá el Tauro y el Maracaná. Ojo, jugará en el Maracaná el viernes para tener la grama del Rommel Fernández en perfectas condiciones para el partido del día domingo de la selección de Panamá ante Bermuda. El CAI se enfrentará al universitario. Eso también será el viernes, 8 de la noche en La Chorrera. El día sábado termina la jornada con 3 partidos. 4 de la tarde Sporting recibe a Costa del Este en el Arte y Oficios. En Chiriquí, en el Estadio San Cristóbal, el equipo chiricano recibe al San Francisco. Muy bien el líder, partido bastante complicado. Y el Plaza Amador se enfrenta al Árabe Unido en el mejor partido de esta jornada en el Estadio Maracaná. Eso será el día sábado. Así va la Liga Panameña de Fútbol. Por supuesto, el día viernes estaremos repasando la jornada nuevamente, previa a lo que será el fin de semana. Finalizamos con algo de fútbol internacional. Radamel Falcao ha sido oficialmente presentado como jugador del Galatasaray. Veamos. Una calurosa bienvenida. El futbolista colombiano Radamel Falcao llegó el domingo a Estambul para jugar en el Galatasaray turco. Y llenos de euforia, miles de fanáticos montaron un espectacular recibimiento. El atacante de 33 años con pasado europeo en Porto, Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea, llega procedente del Mónaco. Según diferentes fuentes cercanas al caso, su contrato tendrá vigencia hasta 2022. Galatasaray es el equipo que más veces ganó la Liga turca, incluyendo las últimas dos ediciones. Tras el parate por la fecha FIFA, debutará en la Liga de Campeones ante el Brujas, en un grupo que también comparte con el Real Madrid y el PSG. Sin duda ha recibido como un ídolo el Tigre Radamel Falcao, capitán de la selección de Colombia. A veremos cómo le va en el fútbol de Turquía. Es lo que tenemos en Deportes para hoy lunes, hoy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Gracias Alejandro por la información deportiva. Queridos amigos, llegamos a la parte final de este informativo. Gracias por informarse con nosotros, Daniela. Así es, Adeluz, y lo invitamos a que siga en sintonía de FETV porque pronto inicia Buenas Nuevas para Todos. Que tenga usted una feliz noche y muchas bendiciones. Gracias por ver el video.